qué onda chicos les damos la bienvenida a otro segmento de ryuta chido ya tenía un ratito que no hacemos uno pero esta semana valía mucho la pena hacer uno porque nos cayó algo así como de repente todos estábamos bien felices a ser sacados de onda así algo que nos cayó como como balde de agua fría fue que anunciaron que hoy iba a ser el último tomo de the walking dead ahora cuál es lo tramposo en esto porque estuvo bien tramposo lo que hicieron yo bien bien tramposo sacaron dos dos portadas más las dejaron en catálogo como para va a salir de este mes va a salir el que sigue y el que sigue y entonces hace cuánto fue y nos enteramos esta semana todo fue parte del plan macabro de robert kirman que es el autor del cómic de muajaja se va a acabar el cómic y nadie tiene que saberlo ni siquiera los estribadores de obviamente ni siquiera los lectores vamos a agarrar por sorpresa todo el mundo porque según él justamente quería dar esta sensación de que la gente no lo vea venir porque nada en the walking dead se ve venir sí entonces este pues si la gente sabe que se va a acabar ya se pueden hacer sus chaquetas mentales de seguro va a pasar esto y esto y si de repente a la gente le cae puma así como fue el final pues no sabe qué esperar y nosotros evidentemente no sabíamos qué esperar de por sí estábamos ya todos sacados de onda desde que se murió y rick grimes desde que murió rick grimes nadie los no lo esperábamos o sea cuando cuando lo balace bueno cuando le dieron un balazo porque las fue uno ajá todos dijimos bueno a ver va a sobrevivir hay a ver qué pasa ahora que lo intentaron matar vamos a ver qué hacen ahora que que se levante y diga vamos a hacer una revolución y al siguiente tomo cuando no si está muerto entonces desde ahí todos estamos sacados de onda ahí empezamos a querer ver pues qué sigue si no o sea yo todavía verán aquí en el canal un blog donde todavía también me hice yo acá unos enjuagues mentales de no seguramente ahora vamos a ver cómo evoluciona la historia de cargo a lo mejor introducen un nuevo personaje o no sé o sea había también como mil posibilidades era bastante interesante que mataran al protagonista o sea así también evidentemente no no lo esperábamos pero pusiera como la manera en que refrescó el cómic dios nosotros llevamos años y años leyéndolo pero para muchos era como de ya y también se enteran que muere rick y es como a ver qué onda ajá porque la verdad la mera verdad yo leía ya de walking dead era como de eso es lo que sale una vez al mes y pues lo estoy leyendo porque llevo años leyendo llevo años leyéndolo pues no saber qué pasa pero cuando muere rick grimes es de órale qué va a pasar pues sabes qué va a pasar se va a acabar el cómic también está eso también ese robert kirman es bien mañoso comentaba también en el blog pasado que hace años él dijo no pues el cómic se acaba cuando rick se muera hace pocos años hace dos tres años declaró no 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 se podría morir rick pero el cómic seguiría y toma la que sí cumplió su palabra anterior o sea ajá de que se murió rick y dijeron hasta ahí pero a ver vamos a hablar un poco del número a mí no me acabó de convencer es un número largo de por sí es un número doble tiene alrededor de 70 y tantas páginas así es si es como de bastante lectura digo si no están acostumbrados a the walking dead que de por sí es mucho bla 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 pues éste tiene como extra bla hay juicios hay cierta intriga y pues ahí van los spoilers así que si no quieren saber qué onda vayan lo lean y después se regresan de esta parte del vídeo pues el cómic está situado que como 10 años en el futuro 20 más o menos de por sí pues lo que nos quieren es como ambientarnos en qué fue después entonces pues no pueden meter a todos los personajes para los que siguen the walking dead saben que hay 200 personas entonces no te acuerdas de todos y aparte tienen nombres súper genéricos sí como de hoy has visto qué pasó con pedro no pero entonces no nos vamos a mentir nosotros como por ahí dos o tres personajes tuvimos que ir a wikipedia así de ahí perdón con error como nos encanta que estés aquí al lado este sí porque aparte ves a los personajes pues ya viejos si no los ubicaba sobre todo los que eran escuincles pues de adultos no los ubica de los que estaban adultos pues ya dos ancianos y es como y este barbudo si ya nada más a los que pues eran muy recurrentes que y bueno y carlos porque pues trae acá todo su parche o sea pero está está a mí sí me gustó a ver porque te gustó a mí sí me gustó me gustó porque es un cierre así es un cierre o sea te dicen que todo tuvo como un retroceso histórico porque se fueron como hasta la era de y está padre porque si tiene mucho como feeling sentimental como que muchos personajes tienen muchos argumentos que de hecho cuando lo estábamos leyendo porque nos quedamos con ganas de saber pues más no sé a mí me hubiera gustado saber más de que fue de que fue de algunos otros personajes digo porque es un time jump pues bastante amplio entonces de repente ya estás en un setting donde magi es la presidenta y es como wow 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 qué onda hubo elecciones esto es por término lleva años siendo presidente como cuántos años que pasó con la gobernadora porque no son ni 10 no si son como 15 20 25 como 20 más o menos entonces pues si es como qué pasó estos últimos 20 años digo o sea si intuyes muchas de las cuestiones pero pues sí para casi casi mucho es como y entonces rick salvó la humanidad y no pasa nada interesante estos últimos 20 años hasta este momento lo hizo bien entonces lo hizo bien en realidad el cómic es una gran alabanza a rick rimes porque no pasan dos páginas sin que digan es que si no hubiera sido por rick es que carl si no hubiera sido por tu papá o carl es que gracias a mi papá o sea así es como rick rick no sale pero como si hubiera salido pero si sale en estatua a salen estatua sí y aparte sabe también en el libro para niños porque hay un libro para niños dedicado a rick sí todo 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 el cómic es todo el santo cómic es de no leones fue a carl es hijo de rick rimes en los juicios a míralo es el hijo de rick rimes que también lo que decíamos carl es que gracias a mi papá todos están aquí presentes así están vivos gracias a mi papá perros sí sí como que no no es nada sutil a casa como que hay no es que mi papá no le gustaría que me faroleara tanto con ser su hijo como no tenemos que llegar a la tienda hay un descuento para el hijo de rick rimes casi casi pero el todo el todo el cómic gira en torno a una misma cuestión que es que el hijo de maggie y glenn que se murió hace mucho ajá el hijo de maggie y glenn herschel ajá que tiene toda la jeta del papá no porque todos dijimos herschel y quién es herschel ajá pues tiene toda la cara de glenn es el hijo de maggie entonces él tiene un freak show con los roamers con los zombies entonces los lleva de pueblo en pueblo y es de miren a los zombies miren a los muertos en vida si es así como el como los shows de miren a la mujer lagarto como miren a los hombres y se le escapa uno carlo mata y entonces le arman el pedacal de oye que no sabes lo que cuesta un zombi hoy en día qué fue eso cuánto cuesta un zombi y ya luego entonces se empieza todo eso de de no cómo crees que vamos a encerrar al hijo de rick rimes bueno órale consigue le otro zombi y quedan a mano así como de mmm y entonces está raro porque yo siento y entendí un poco como que la misión de porque lo que se desarrolla a largo del cómic es como un viaje de carl justamente yendo a diferentes puntos del commonwealth y pues de ahí encontrándose con ya los demás personajes viejos o enterándote que fue de algunos personajes yo si pensé que que todo iba como el caminado a la misión de encontrar un zombi porque dije putas creo que encontrar un zombi si hay que hay que viajar hasta el fin de la tierra pero no en realidad no no iba por ahí porque carl antes de salir a su viaje mata al resto de los zombis de hershell entonces era así si ya se la habían armado de a todos por uno ya había matado a todos entonces era así como de era como cinco entonces ya era como de oye ya 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 si que que onda ya esto es personal o que y entonces se va toda su su travesía con su otro interés amoroso que había tenido también y eso creo que eso es tal vez lo que más me impacta en el sentido narrativo es construyeron mucho la relación de carl con lidia porque va bueno bueno básicamente la guerra de los whisperers fue por liberar a lidia si y este y para que al final si haya ahora si que sofia haya salido de la prime zone que también cosa que nunca vimos como diablos pasó este carl acaba con sofia lidia acaba pues con algún wey porque si dicen su nombre pero también con conner conner y quien chingados es conner no se osea queda con lidia con alguien y pues sofia y carl tienen una hija que llaman a andrea como bueno como el personaje de andrea que ciertamente carl terminó viendo como su madre pero este si no osea como paso ese ahí como ese break ajá y como esa unión si 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 osea como carl si se acabo quedando como si fuera harem con la amiga de la infancia si se quedó con la amiga de la infancia y dejó la otra que putz osea y también no explican como conejos ajá estaban así ajá pero pero también no explican esta onda de que sofia y este este y magui que básicamente también ya tenían una relación de madre e hija también en algún momento de estos 20 años como que tienen un cierto corte y ya ya se hablan como de señora magui a señora presidenta que paso señora sofia osea bueno yo ahí si intuyo que fue la onda de de con el hijo biologico ajá de mi hermano se pasa de ajá si porque ves que en la escena donde porque es que has tratado a tu hijo ajá a tu hijo lo has consentido mucho y le das todo no hables así de tu hermano uy perdón ajá ajá si entonces ahí si yo siento que va por ahí pero volvemos a lo mismo son muchas tramas que uno tiene que imaginarse porque ves que también también esta esta sofia ya en los últimos arcos ya era así como de no me importa ves que ella misma lo dice no pues yo ya no quiero a nadie porque si ellos se mueren entonces pues igual y ya traía y eso de no pues Maggie es mi mamá adoptiva pero pues ni la quiere igual se la van a comer también esta esta cuestión que es como para bien y para mal siento que el final del cómic termina como ya había sido una crítica muy dura que que tenía el cómic de años para acá que básicamente era una telenovela ajá ya no había zombies en el último cómic en realidad tampoco es como que se enfrentan a un último ataque de zombies o una cuestión así o sea el último cómic termina esta tendencia de que de que la historia ya era básicamente una telenovela de quien anda con quien y quien le hace quien a que cosa y si era algo como super político era algo super político del gobierno lo tengo yo pero no porque yo creo que este puede porque este no quiere la crítica social y esa y la crítica económica pero digo al final todo salió bien si y pues está padre que todo haya salido bien pero creo que el viento se llevó ajá como que si me hubiera gustado ver un último un último gran cierre o sea digo a lo mejor era demasiado pedir una última gran batalla o al menos igual y un flashback ajá o sea un un algo más que dijera a me gustaba esto porque había zombies jajajaja pero ahora nosotros vamos a esto que ya ya no creo eh esta hay una carta que también es extensisima una carta final de robert kirman donde él también dice no es que si quería terminarlo pero no pero ya después cuando dije si ya se va a terminar después me arrepentí pero después dije no manches como que ya 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 la historia no me deja ir a más pero llevo 16 años de mi vida dedicándole a esto o sea es es muy interesante leer como robert kirman el mismo trae como toda esta discusión propia personal de quiero pero no quiero pero me obligan pero no me obligan pero ay que hago yo creo sinceramente que va a haber otro walking death o sea robert kirman intuyo o una de dos o vamos a abordar porque incluso la última 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 línea del cómic esta cuestión donde dice posdata negan está vivo no sé si vaya a haber después un spin-off y que también dure números y más números o atínale enfocado exclusivamente a qué fue de negan después de que lo dejan libre porque no es de las historias que cierra el cómic la única historia que deja muy abierta sí porque incluso hay una parte donde van por negan y no está en su casa y nomás dicen es que nunca está entonces no sabemos si está vivo o está muerto o sea si intuimos que está vivo y aparte la frase si pues si ahí lo ponen pues hasta negan está vivo si no pero digo a estas alturas del partido ah pero si se aparece se aparece una sombra ajá una sombra dejándole flores a lucila que quién va a ser no sé podría ser el hijo de negan o sea yo intuyo eso que tal vez tengamos un nuevo cómic de robert kirman no sé si con el mismo ilustrador con nadlar no sé tal vez enfocado en negan o enfocado en alguna otra parte de ya sea de eeuu o del mundo donde igual los sucesos están pasando a la par de los sucesos del cómic original digamos que de walking out o sea en el mismo tiempo en el que rick estaba luchando en alejandría en otra parte de eeuu estaba pasando esto porque también cabe decir que que hacen mención en el cómic a que en algún punto de su expansión dice no pues ya está la western alliance ya nos encontramos con la alianza del oeste entonces quiere decir ajá significa que también allá por el otro lado también tuvieron sus sus ondas ajá entonces igual y podemos ver la mágica historia del oeste los zombies del oeste o no sé sinceramente eso no creo que robert kirman en cuba en cuba como juan de los muertos o no o sea si se va a enfocar en eeuu digo está bien interesante a ver que estaba pasando no sé en japón o no sé atínale pero en méxico pero ciertamente dudo que robert kirman que aparte kirman tiene mucho trabajo o sea si está escribiendo otros dos o tres cómics que ciertamente no estoy leyendo pero el mismo lo dice le ha dedicado 16 años de vida a este proyecto la serie ya no es lo que era pero sigue siendo popular si sigue habiendo temporadas confirmadas y de ahí ya van a empezar a hacer otro spin off o sea todavía hay walking dead para rato entonces yo realmente dudo que kirman si si pierda ese sentido de control de su obra si yo opino igual que todavía van a sacar algunas otras cosas todavía van a tener algunos otros spin off igual sin unos spin off igual a otro otra línea igual mientras tanto en alabama no sé ajá o que pasaba en florida o sea algo sí o a lo mejor es eso o sea negan se fue a florida ¿no? y entonces son las aventuras de negan en florida no sé pero sí no creo que sea el final de The Walking Dead pero pues yo me quedo como con 6-5 de sobre 10 yo me quedo yo sí tú sí le das sello de Ryutachido sí yo sí le doy sello de Ryutachido porque aquí tu sello de Ryutachido porque o sea si es un final como diría March ajá es un final pero sí sí te satisface el alma sí sí porque siento que podrían haber siguiendo dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se habría ido haciendo cada vez menos interés exactamente entonces siento que ya ¿no? ya se terminó dijeron no es un final abierto ajá porque no está abierto no es un final abierto o sea esto ya se terminó esta línea esta saga ya no es un final abierto así como de ay y qué hicieron después y qué pasará con la no ya está cerrado entonces siento que está bien que es algo que no hacen muchas historias porque yo odio para los que les gusta ver anime que todo o sea de 15 animes que ves 13 son de a ver qué pasa luego ajá ajá y se casarán se lograrán su destino ajá y el malo sigue por ahí solo que le ganaron una vez y y nunca lo vuelves a ver o sea nunca nunca vuelves a saber qué pasa si eso tienes razón da gusto ver un sobre todo en cómics exacto da gusto ver un cierre de un proyecto tan largo o sea es como ajá es imposible imaginar un cierre de Spider-Man ajá o de cualquier superhéroe entonces de algo que duró 193 números o sea literal 16 años pues sí está interesante ver que se hubiera aguantado al 200 el mucho también dice eso en la carta que él así le mamaba la idea de llegar a 300 pero que su misma historia no no veía cómo cómo estirarla más eso está bien eso es loable eso es loable porque hay muchos o sea por ahí hay algunos volvemos al manga Bleach porque o sea ya era de ya 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 y ajá y ajá y ajá no sabían que Ichigo también era ajá ajá ninja de la de oculta también Naruto bueno Naruto tuvo su final Naruto tuvo su final y todavía como que avanzaba más pero ajá Eso si esta padre Que pueda uno llegar a esta etapa de la vida Donde ves un cierre Entonces yo por eso digo A mi si me gustó, siento que le dan un cierre Siento que es un buen cierre Obviamente podrías mejorarle algunas cosas Siento que una última batalla Contra los zombies habría sido como que Tendrías que haberla desarrollado No, porque También lo podrías haber contado de La última, recuerda cuando la última Gran batalla y así Pero también te hubiera dejado un mal sabor de boca Haber visto tres páginas de la más Grande batalla de zombies Le habría incluso A lo mejor dado cierre a otros dos o tres Personajes, o sea habría sabido que Fulano fulana tuvo un último Gran momento de gloria, no sé Así como el señor Burns contra El monstruo del lago Ness Pero ustedes conocen el resto No sé O sea Extrañé ver a los zombies Pero viste uno Sí, así abre el cómic Y con él no Pero pues bueno Yo opino que Bueno, a mí sí me gustó Yo me quedo con esa opinión Me gustó ver un cierre Y yo creo que con eso me quedo Pero igual Si ustedes Ya leyeron el cómic O se quedaron ¿Cómo es? Y si no lo llegan Y si no lo leyeron Ya los spoileamos No, a lo mejor ya vieron todo este video Como a ver Estos videos que van a decir A lo mejor dicen algo interesante Espero les haya parecido algo interesante Espero lean el cómic Porque como todos A nosotros les podemos dar una versión Pero ciertamente Pues no les contamos Que fue de cada persona Nos echaríamos una hora Mejor esa hora Delíquensela a leer el cómic Pueden conseguirlo Pues en su tienda De cómics favorita No más que en Fantástico Seguro se los van a dejar Caer como en 500 pesos Yo si lo quiero Entonces este Háganse de este cómic Apoyen igual el trabajo De Robert Kirchman Y pues miren Seguramente Hasta el mismo hecho De que el cómic Seguramente va a tener Una reedición Porque se va a agotar Va a demostrar un poco El punto de que Kirchman Debe continuar Su universo zombie Por algún otro lado La próxima vez Que te pares en Fantástico Te van a Me 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 van a Y te van a Dejar todo Así como A triple Mira Llevo Llevo años O llevaba años De no meterme En un Fantástico Me podría echarme Otros tantos más Yo nunca he ido a un Fantástico ¿Luke se ha ido a un Fantástico? No te pierdas Desde Comic Casa Comic Casa Lo he estado chido Desde Comic Casa Nunca he ido a un Fantástico Quieren que hablemos Bien de ello En este programa Y hablaremos Fabuloso De donde Conseguimos Los cómics En fin Pues bueno chicos Si tienen alguna opinión Si a ustedes les gustó El cómic Si a ustedes no les gustó Si les gusta más la serie Porque pues también La serie ya se fue Como por otro lado Si no la serie ya te echaste Sabes que habría estado Bueno en el final Y al final sale Daryl Dixon Andale Eso ya ha estado Loco eh O al menos Que lo hubieran mencionado Ah si Te acuerdas Alba un tal Daryl Dixon Líder del Imperio del Oeste Ah si sería Pero bueno Si a ustedes les gustó El cómic Igual Si no les gustó Déjenos sus comentarios Aquí abajo Tienen su barrita De comentarios De todos modos Igual Suscríbanse Denle click A la campanita Para poder recibir Todas las Notificaciones De lo que es Este canal Del Vortex Tiene blogs Tiene videos musicales Tiene muchos proyectos También Suscríbanse al canal Acá También igual Busquen el canal Ryuta Di Zoro Ahí estamos hablando Acerca de cómics Acerca de algunos Videojuegos El último que hice Fue de Pokémon Entonces Ojalá y puedan seguirnos Ojalá y les guste Lo que hacemos Y nos vemos En el próximo Ryuta Chido Bye bye ¡Suscríbete al canal!